buenos días mi gente bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer lo que es lo que es chuletas ok chuleta guisada ok con berenjena aquí tengo unas chuletas aquí tengo unas papas tengo berenjena pizancaro que le voy a ponerle pimientitos sazón sofrito sazonador ok y ajinomoto y ajo en polvo ajinomoto y sazonador eso es para la carne ok y entonces para guisar lo que pues como le dije el pimiento el pizancaro las papas y la berenjena ok así que vamos allá ok para la cantidad que voy a hacer de chuletas que hay cinco chuletas picadas en pedazos con la mitad de la berenjena una berenjena más o menos razonable eh con esta mitad nada más y en cuadritos podemos hacer lo que es la receta bueno miren aquí tengo tres las dos las quitas dos las de de cebolla picadita el pimiento que hay un poquito de pimiento y un poquito de cilantro con eso es suficiente para la cantidad de chuleta como le dije que son cinco chuletas ok no son muy grandes las chuletas ok aquí tengo tres papas que las voy a picar ahora también en cuadritos y aquí tengo la berenjena con agua le puse esto encima porque quería que 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 esto se quedara abajo para que bote todo eso amargo ok así que ya vengo bueno mi gente aquí vamos a poner lo que es la chuleta vamos a ponerla por aquí y vamos a sazonar la ok vamos a ponerle agua en polvo vamos a ponerle un poquito de ajinomoto sazonador sazonador ok sazonador y por último orégano ok y todo esto lo vamos a mover con el cucharón y lo vamos a poner le voy a ponerle como un chorrito pequeñito de agua para que la carne se vaya cocinando un poquito y como dentro de cinco minutos que la deje entonces le voy a ir poniéndole los vegetales ok ya vuelvo bueno aquí prendí la estufa y vamos a ponerle lo que es este chorrito de agua para que ello vaya cocinándose ok lo tapamos y lo dejamos bueno ya estufa y vamos a ponerle las papas ok un momentito un poquito de agua a las papas ok vamos a ponerle las papas que es lo más duro ponemos las papas y le vamos a ponerle también el sofrito vamos a ponerle por aquí el sofrito ok 1 y 2 y 3 3 3 cucharitas de sofrito vamos a voltearla y la vamos a tapar otro ratito regreso bueno aquí estamos de regreso vamos a ponerle el pizancaro ahora sobrecito de azafrán sobrecito de azafrán y vamos a ponerle los vegetales ok la cebolla el pimiento y el cilantro y el cilantro vamos a ponerle todo eso ahora sí que viene la explosión de sabores ok y de olores ok entonces vamos a dejar vamos a moverlo bien y lo vamos a tapar y ya mismito vamos a darle dos minutitos más entonces y le ponemos y le ponemos lo que es la berenjena y la salsa quiero decirle que voy a usar salsa de espagueti ok no le voy a poner salsa de tomates o sea la salsa común que usamos para hacer la bichola vamos a poner un poco de salsa de espagueti ok porque quiero que le dé otro toquecito a lo que es la chuleta ok así que regreso bueno ya esto está vamos a darle un poco el fueguito está bajito el fuego está bajito miren está bajito vamos a darle un poquito más pero como quiera como lleva tapa esto hierve así ok miren aquí está el agua de la berenjena ustedes miran como quedó esto fue un pedazo de berenjena no fue tanto ok un poquito menos de la mitad esto bota mucho líquido ok así que usted miren la cantidad de líquido que hay ahí ahora esto va a soltar más líquido ok vamos a poner la berenjena se lo puse por último porque esto es se cocina bien rapidito ok y ahora le voy a ponerle lo que es la salsa voy a ponerle la salsa vamos a ponerle la salsa vamos a mover vamos a mover había medio potecito de salsa ok yo se lo voy a poner en medio pote así que así que ok 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 miren aquí ya le puse toda la salsa medio pote salsa de espagueti así que vamos a taparlo y regresamos como en algunos 10 minutos ok bueno 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 miren ya esto se cocinó vamos a apagarlo ok ya mis berenjenas mis chuletas con berenjena ya están listas eh tienen un dulzón riquísimo porque la zanahoria le dan un toque como dulzón y la salsita esa de de los espagueti también así que lo resulta que lo hagan está divino ok muy rico lo comemos mucho aquí ok miren eh yo voy a como dicen hay plata ok aquí yo tengo arroz blanco vamos a servir un poco de arroz vamos a servir un poco de arroz un segundito por aquí ok vamos a servir ok 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 vamos a servir aquí ok vamos a taparlo eh y vamos a servir lo que son las chuletas las chuletas a la jardinera ok ok ah ok dice mi nieto él es mi nieto linda say hi say hi ja 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 tan bello uno de mis nietos ok porque son dieciséis ok ok miren por aquí vamos a ponerle la chuletita ok vamos a ponerle por aquí la chuletita vamos a sacar otro pedazo por aquí ok, por aquí vamos a ponerle por encima lo que es los vegetales ok miren que rico y papita y la berenjena que está por ahí en pedacitos también por ahí ok miren eso ok, y para completar por aquí tengo lo que son unos tostoncitos ok, vamos a poner los tostoncitos por aquí ok y este viene siendo mi plato de hoy ok, esta es mi arroz blanco con tostones y mi berenjena a la jardinera, ok, con berenjena así que los veo en mi próximo video regálenme ese dedito arriba suscríbanse comenten y mándenme en comentarios ok los quiero mucho hasta mi próximo video bye 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 Gracias.